Atletico de Madrid Muy buenos días, tardes o noches, como siempre decimos, a comenzar nuestro podcast. En este nuevo episodio hablaremos de la radio. En radio como esta, millones de españoles sintonizaban a los dos grandes prebostes de la radio nacional, José María García y José Ramón de la Morina. Dos tipos que tuvieron una encarnizada lucha a muerte por el liderazgo de las noches radiofónicas españolas. El invitado de este episodio es Pablo Juan Arera, creador de Saludos Cordiales, uno de los mejores podcast que podéis escuchar este año. Habla precisamente de aquella época. Dentro de la entrevista. Pues nada, muy buenos días, tardes o noches, como siempre decimos al comenzar estas emisiones de Cultura en rojo y blanco, porque no tenemos ni la más absoluta idea de cuándo nos veis. Lo que sí sabemos es que afortunadamente nos veis bastante, porque a Natalia, que ya la reconocían de antes cuando iba al Metropolitano, la conocen, pero es que a mí que soy un pelanas también, cosa que entre 60.000, si te conoce uno, es que algo estamos haciendo. No por llenar nuestra vanidad, que es mucha e insondable, sino porque realmente parece que cada cosa gusta. Y siempre nosotros que no estamos en absoluto al hilo de la actualidad, porque eso lo dejamos para otros programas, lo que sí nos gusta es merodear acerca o alrededor de las cosas que lleva anexas el fútbol. Y una de ellas es los magníficos reportajes radiofónicos, periodísticos, que gente como Pablo Juan Arena, que tenemos aquí, pues nos ha brindado con este maravilloso saludos cordiales. Desde mi punto de vista, y antes de que digáis nada, el mejor podcast de deportes que he escuchado jamás. Y he escuchado unos cuantos. ¿Por qué? Pues porque nadie ha contado esa historia tan bien como la ha contado Pablo. Y es una historia genial, maravillosa, que estaba ahí para ser contada, pues ha llegado Pablo y lo ha hecho genial. Dudo que se vuelva a poder contar de otra manera mucho mejor que lo has hecho. O sea que, en primer lugar, felicidades, porque nos ha encantado a todos. Vale, vale, pues gracias. Saludos a todos, a ti, a Natalia, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Y, joder, me alegra que me digas eso. Te digo una cosa, voy a negar la mayor. No sé si es un podcast de deportes. Yo iba a decir eso. Bueno, bien. No sé si es un podcast de deportes. Efectivamente, no, tiene razón. No es un podcast de deportes, es un podcast sobre lo que a nosotros nos gusta, que no es el deporte en sí, sino sobre los aledaños del deporte, sobre lo que genera el deporte, y ni tan siquiera esto, sino el periodismo deportivo. Eso es. Digamos que es dos escalones más para allá, es pasar de litros a centilitros, que lo estoy estudiando ahora con mi hija, pues mira, pues a eso vamos. Se podía haber hecho un podcast sobre la guerra de las reinas de la mañana, o sobre la guerra entre Sardá y Buenafuente, que duró una temporada, o sobre Sardá y Pepe Navarro, o sea, sobre la guerra de las noches televisivas de los 90. Pero bueno, salió de lo que tenía más cerca, de periodistas deportivos, con los que trabajo habitualmente, o sea que fue fácil. Y quedó maravilloso, porque ya os digo, para los que no lo conozcáis, que dudo que haya alguien que nos esté escuchando que no lo conozca, saludos cordiales, relata. De una manera, además, que a mí me gusta mucho, que no es cronológica, sino casi por temas, ese enfrentamiento que hubo entre José Ramón de la Morena y José María García, y cómo la audiencia pasa de ser mayoritaria de José María García a pasar a ser mayoritaria de José Ramón de la Morena, o bueno, porque es el momento del cambio, ¿no? Y cómo esos dos periodistas enzarzan una disputa, que es muy cinematográfica, aparte de Radiofónica, por cómo son los personajes, por cómo acaban, desde mi punto de vista, siendo devorados por los personajes más que otra cosa, y sobre todo porque realmente es que sufrieron tal avatar de cosas las personas que estaban alrededor, que a mí es lo que más me llama la atención, las personas que estaban alrededor de las dos figuras egocéntricas que teníamos ahí de tanto peso, que es maravilloso ver cómo influían, cómo se puede una especie de corte medieval, en la que había un emperador ahí arriba, un rey que mandaba a sus tropas a guerrear por ellos, ¿no? Que eso me parece fascinante, es una de las cosas que más me ha llamado la atención del programa, porque realmente los periodistas que trabajaban en ambas relaciones eran guerreros de cada uno de sus capitanes, ¿no? Sí, ese lenguaje es el que utiliza, por ejemplo, mucho Alcalá. Reláño me dijo que no estaba muy de acuerdo con ese lenguaje, pero yo creo que en un momento dado sí que hubo dos ejes evidentes, ¿no? Que era la SER, el Grupo Prisa y todos los periodistas que trabajaban en las redacciones de deportes ahí, y luego García, que probablemente era más, no estaba tan bien organizado, sino dependía muchísimo de la figura de García, ¿no? Y que estaba en su radio, pero que además intentaba tener diversos aliados, ¿no? Como, pues, por ejemplo, El Marca o El Mundo o Antena 3 o Vía Digital en su momento. Y es verdad que había dos ejes muy claros y eran auténticos divos. No en el sentido de que ellos se creyeran, que igual también sí, sino en el sentido de que la radio en aquellos momentos creaba estrellas. Estábamos en una época de radio de estrellas, con Gabilondo, con Antonio Herrero, con Luis del Olmo, con una influencia mediática total que ahora no tienen. Creo que nadie tiene ese poder. Yo no sé si los que se llaman ahora influencers o cosas así pueden tenerlo. Desde luego, ya no existen estrellas de la radio como existían en aquella época. A ver, algunos nos quedan todavía. Yo creo que Paco González, Pepe, Domingo Castaño y Manolo Lamás son estrellas de la radio. Pero el concepto que teníamos entonces de llenar un estudio de radio como era el de Larguero, de las colas que daban la vuelta al edificio de Gran Vía, creo que eso ya pasó. A ver, cuando has dicho lo del podcast deportivo, para mí es un podcast radiofónico. O sea, para mí es auténtica historia de la radio desde el principio al final. Y me gustaría destacar y preguntarte por un par de cosas. Claro, tal como empieza, para los que no lo hayan escuchado, hay cuatro capítulos y luego hay varios capítulos extras que a mí me han parecido maravillosos. Los extras me han parecido como cuando ves una película estupenda y luego ves el making of. Creo que estamos bien aquí en Cultura de Rojo y Blanco porque se habla muchísimo del Atlético de Madrid durante los cuatro capítulos hasta el punto de que hay una cosa que me sorprendió muchísimo en el extra del bigotes. Pero yo quería preguntarte por el principio, ¿no? Empiezas preguntándole a los taxistas. Que posiblemente fueran los oyentes más especialistas, ¿no? De los que más escuchaban a los dos. Tanto a José María García como a José Ramón de la Morena. No sé, ¿lo tuviste claro desde el principio? ¿Te surgió de repente un día en un taxi? ¿Cómo fue? Es bastante habitual empezar los podcasts con alguna encuesta a pie de calle y pensé eso. Pensé en, bueno, gente que hubiera escuchado a García. A ver, García se retiró hace 20 años. No es fácil encontrar a gente que estuviera escuchando a García hace 20 años. Entonces, se me ocurrió pues profesiones que trabajen por la noche, sobre todo, y que sigan trabajando ahora. Y el gremio de los taxistas apareció enseguida porque son grandes escuchantes de la radio durante todo el día. Son nuestros pequeños altavoces que tenemos ahí en las calles. Y pues me fui a una parada de taxis concurrida a buscar a los más veteranos. Y tuve la suerte de que de a 60 taxistas que encontré, pues había 5 o 6 que escuchaban todavía en aquella época. Pasé un buen rato por allí, por la parada de taxis. En este caso la de Atocha. Es una cosa que quiero decir porque ahí hay un montaje, los episodios están muy montados casi como si fuese una serie o cinematográficamente hablando. Ni los taxistas que hablaban de García iban uno detrás de otros, ni era justo la parada de taxis del centro de Madrid, de Cibeles. Era la de Atocha, porque en Atocha hay grandes colas y hay una concentración de taxis gigante donde yo podía elegir. La verdad es que a mucha gente le gustó. Y fíjate, luego pensándolo bien, casi creo que es un resumen de todo el podcast. Porque lo que dice uno y lo que dice otro taxista dice, pues yo escuchaba a García, era un soberbio. Pero lo escuchaba, sí, lo escuchaba, era un soberbio. Otro me dice, bueno, pues de la morena, era más gracioso y tal. En el fondo haciendo un resumen de lo que van a ser los siguientes cuatro episodios. Hacen el spoiler total de Saludos Cordiales. El segundo episodio, por cierto, se llama La Casa de Futre. O sea, según lo iba escuchando y decía, está el Atleti por todos los lados. Es que es el Atlético de Madrid también, posiblemente no. El equipo que más chicha le puede dar también al periodismo deportivo. A ver, los años 90 fueron años muy locos. Y el Atlético de Madrid era un equipo muy loco. También el Real Madrid, ¿eh? También hasta... Yo creo que la llegada de Florentino Pérez supone un cambio en las presidencias de los equipos de fútbol, porque hasta entonces no eran grandes empresarios con prestigio. Pues no, pues eran empresarios... Pues, a ver, no voy a decir que el prestigio no conozco a todos los presidentes, pero bueno, ya me entendéis, ya me entendéis. Y mira, voy a aprovechar... Esto creo que no lo he dicho nunca, pero ya que estoy aquí, que es plenamente rojiblanco este espacio, en mi cabeza había un quinto episodio. Había un quinto episodio dedicado única y exclusivamente a Jesús Gil. Lo tenía muy claro. Era un personaje que no podía faltar. Y de hecho falta, porque apenas se le menciona dos o tres veces. Lo hace futre y ya está, ¿no? Pero es que me quedé sin sonidos. O sea, yo no tenía sonidos de Gil. El despido a quienes... Claro, no tenía ese sonido. Entonces, yo tenía que trabajar con varias capas, que era lo que me habían dicho los periodistas que estaban trabajando ahí. Algunos se habían referido a Gil. Una anécdota que me contaban mucho es que a veces llamaba a las dos de la tarde a la redacción de la SER o de la COPE y le pillaba el becario y le preguntaba, ¿qué ha hecho el madrileño? Y el cuéntame, claro, porque entonces no había internet. Entonces llamaba a las redacciones deportivas para enterarse de qué había. Y era el presidente del Atlético de Madrid llamando a las redacciones. Eso me hubiera gustado reflejarlo de alguna manera, pero moldeando el guión no cabía porque no tenía espacio. Tenía que haber hecho un episodio completo y habría. Si llegué a tener todos los sonidos de la época de Gil, habría habido seguro para hablar de él y mucho más. Oye, ¿cómo fue recibido este podcast por los dos personajes? ¿Qué feedback te ha dado? ¿Qué respuesta? ¿Has recibido alguna... Es una buena pregunta. Gracias, amigo. Es una buena pregunta, pero no tengo la respuesta porque no lo sé. No he hablado con De La Morena. Mira, el otro día le vi en el teatro, pero no me atreví a acercarme ni a decirle nada. Y de García sé algo más, pero sé que no lo había escuchado, por lo menos hace un tiempo. Mira, este fin de semana pasado estuvo en el Marca Sport Weekend, estuvo con el director de marca y tal. No sé si hablaron algo fuera de... Pero sí que sé que gente de su entorno le ha dicho que lo escuche y que le iba a gustar. O sea, que se lo han recomendado. O sea, gente, digamos, de su entorno, porque él le ha pasado una mala experiencia con el tema de la serie. No le ha gustado... Bueno, no ha gustado nada. Y bueno, pues igual estaba un poquito reacio a otra cosa que habla de mí y de aquellos tiempos. Yo creo que es completamente distinto. Y no es porque queden bien los dos personajes. Bueno, yo creo que se humanizan algo los dos personajes. Eso es lo que te iba a decir. Que yo creo que se humanizan. Pero yo creo que se cuenta también cómo eran. Y se dice lo que se insultaban. Se oye cómo se insultaban, ¿no? Pero a veces se deja parte que hicieron muy buena radio. O sea, la radio de investigación, las denuncias que hizo García. Mira, aparece en una parte del podcast, aparece Lorena, Lorena Gurendez, que es una de las chicas de oro de Atlanta. Y que me hubiera gustado poder dejarlo más claro. Ellas llegan a cobrar lo que se les debía de Atlanta 96. Creo que lo cobran en 2001 o por ahí, ya cuando García estaba en Onda Cero. Porque García se empeña, abre todos los días el programa con eso. Con las chicas de oro de Atlanta, todavía no han cobrado. Y acaban cobrando. Entrevistas que hacía de la Morena, que pongo ahí, por ejemplo, la que hace a la viuda de Juan Gómez Juanito. Una noche de San Juan, ahí perdida y que consigue. Joder, pues yo la escucho y es que me quedaba hipnotizado escuchando la atmósfera que conseguía de la Morena. No eran estrellas porque se habían colocado ahí, sino cuando escuchabas un programa de ellos y te gustaban, te hipnotizaban. Yo sí escuché a García, era pequeño, muy joven, pero sí escuchaba a García y viví ese tránsito. Yo la primera, lo conté la tertulia que hicimos, la primera noticia de que aquello estaba cambiando, yo tenía un bar de copas entonces en Huertas y vinieron unos clientes diciendo que acaban de salir del programa de Larguero, de José Ramón de la Morena, y que ellos escuchaban antes a García, pero que ahora empezaban a escuchar a de la Morena. Y quizá conectaron con ese tipo de público de repente más joven y que estaba atufado de la radio más, de alguna manera, tradicional de García. Eso creo que pasó a mediados de los 90 y que la gente joven se enganchó de repente, muchos oyentes nuevos, a lo mejor hizo que no escuchaban la radio de García. Y sí es verdad, lo que yo creo que dice es que les humaniza bastante. Desde luego, para mí, García ha pasado a ser un ser absolutamente entrañable después de escuchar el podcast, porque es una especie de villano loco del cómic de la Marvel, ¿sabes? A mí me parece maravilloso. Es una especie de villano que de repente toma conciencia de sí mismo y se vuelve, no bueno, pero sí comprensivo y hace reflexión sobre lo que ha hecho. Claro. A mí me ha gustado, me encantan los dos personajes porque los veo, a ver, un poco como Maradona, que también aparece en el primer episodio, ¿no? O sea, Maradona, a mí, lo que me fascina de Maradona no es evidentemente que fuera un drogadicto o que llegara al mundo de las drogas o, ¿no? Lo que me gusta es futbolista, el mejor de la historia y en la cumbre consigue, por sus propios deméritos, bajar hasta el foso más absoluto, intentar recuperarse, volver al Mundial del 94, volver a caer. Es un personaje que, bueno, como dicen los guionistas, ¿no? Como un prisma, ¿no? Bueno, pues ellos también. Y me gusta mucho que conseguí el sonido. Realmente fue un programa que pasó muy desapercibido. Esa entrevista que coincide en los dos en la antena de Onda Cero, de la Morena y García, una noche en la que el Inter Movistar ha conseguido un título, no sé, un título, bueno, pues de los muchos títulos que consigue el Inter Movistar. Y supongo que el reportero que estaba allí de Onda Cero le dice, propone, oye, está aquí García, podemos entrevistar, no sé. Ellos ya se habían reconciliado, ya había habido ya por detrás, había habido comidas y demás. Pero que, oye, los dos entran en la antena, hablan cinco minutos, con una tranquilidad, después de haber escuchado todo lo que se han dicho, toda la guerra que había habido, los escuchas y dices, pues fíjate, pues un poco de qué vale todo aquello, ¿no? De qué vale aquella guerra y ahora están ahí. A mí, la verdad es que a veces doy un paso para atrás y lo escucho como si fuese simplemente oyente y también comparto contigo esa idea, ¿no? Dos personajes que acaban siendo, pues entrañables. Igual un poco por la edad, ¿no? Igual la juventud te hace ser peleón y luego por la edad, pues ya vas comprendiendo un poco más de qué va la vida, ¿no? Yo quería aprovechar, ya que has hablado de Lorena Burén, y de lo que consiguió José María García, porque además se empeñó Cristina Gallo, ¿no? Que hablas también de ella y de Chus Galán. Quería preguntarte por ese capítulo de las mujeres, ¿no? De las mujeres en la radio. Que cuando fui haciendo una lista de a los periodistas que deberían entrar, claro, hubo un momento en el que me di cuenta y iba haciendo, ¿no? Pues, Pippi Estrada, Alcalá, Paco González, Manolo Lama, José Manuel Oliván, Raef. Me di cuenta, digo, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Digo, joder, alguna había. Y es verdad que había pocas, pero alguna había y muy importantes. A ver, Chus Galán fue importante en el comienzo del larguero, aunque luego ya lo cuentas, se va a la cadena cera a las Islas Baleares, creo que es a Mallorca. Sí. Pero Cristina Gallo fue vital con García. O sea, era la mano derecha de García, era la subdirectora de Super García. En Antena 3, yo creo, pasó a ser subdirectora ya en COPE, pero tanto en COPE, los 10 años de COPE, como los años de Onda Cero, que fueron poquitos, era subdirectora del programa. Las personas más importantes alrededor de García son mujeres. Trabajo, está Cristina Gallo y también está su secretaria. Almudena. Almudena Pérez. Que además Almudena Pérez, fíjate que yo pensé que aparece en el último episodio y además cuenta algunas cosas interesantes que le abren un poco también el abanico de la imagen que tenemos de García, pero Almudena Pérez, a ver, yo pensé que una secretaria no iba a hablar. Ya. Y prácticamente fue ella la que se puso en contacto conmigo. Porque no le había gustado la serie o lo que se había dicho en la serie y quería dar su punto de vista sobre García. Me había dicho que es la segunda vez que hablaba de García. Habló para el libro, hay una biografía que se llama Buenas noches y saludos cordiales, es una biografía de García, que entonces le pidió permiso a García, pero para este reportaje no había hablado con García. Escuchó el primer episodio y le gustó, le gustó como estaba tratado el tema. Me gusta que me preguntes por ese episodio que no es de los más escuchados, de los ocho, está ahí en la parte baja, pero sin embargo creo que da una imagen interesante de cómo era la época. Mujeres en un mundo completamente de hombres. O sea, si ahora hay machismo, que lo hay, en aquella época tenía que haberlo multiplicado porque, bueno, llega a contar que un cuadro de Madrid le da una palmada en el trasero. Yo creo que había mucha más condescendencia, pero igual se veía con mucha más naturalidad. No lo sé, no lo sé. Tampoco ya... En algún momento habla como de paternalismo, que los compañeros la trataban como la niña. Y que le hicieron un test. Que le hicieron un test. Los padres del Madrid a ver si sabía de fútbol. A ver... ¿Esto quién lo hizo? Los padres del Madrid, ¿no? Bien, todo encaja como un puzzle cómico. Bueno, lo tenía que decir. O lo de la palmada en el trasero, que le da también un jugador del Madrid. No me dijo quién había sido. El secreto se lo guarda. Pero es que... Eran otros tiempos. Sí, pero le preguntaban que si fuera el juego, por las reglas del juego, ¿no? Porque no le daban entrevistas. Y ella decía que yo sé de fútbol, que no os voy a preguntar tonterías. O sea, os voy a preguntar por el juego. Pero yo quería avanzar en la entrevista, porque para mí... Bueno, el capítulo de la vuelta, con lo de los helicópteros, los pilotos de los helicópteros... Sí, mira, iba a decir... Perdona, Natalia. Iba a decirle a los oyentes que no lo hayan escuchado cuáles son los cuatro capítulos principales y los demás. El primero se llama 1282 metros, que es la distancia entre las dos emisoras de radio. ¿Vale? Era curioso que estuvieran tan cerca. El segundo se llama La Casa de Futre, por cómo fueron precisamente ahí a la casa. Esto se cuenta y se ve también en la serie, ¿no? De cómo aparecen allí en esa... Prácticamente quitarle... Tirando cada uno de un brazo de futre para ver dónde lo hacían la entrevista. Sí, en el programa de García o de la Morena. El tercero es La Vuelta. Y el cuarto, Queden con Dios, que, bueno, hace referencia también al seleccionador nacional, ¿no? También aparece ahí Javier Clemente, que esto es otro temazo también. Y después hay unos extras que son del que acabáis de hablar, de mujeres en un mundo de hombres. Hay otro extra acerca de los reporteros, que hemos hablado al principio, esa guerra entre el pobre Alcalá y la competencia. Y después hay dos que me apasionan, que son El Bigotes, que fue técnico de sonido de García, ¿no? Por lo que le iba a preguntar yo ahora mismo. Eso es. Pues te lo dejo. Y el último, un personaje, porque para mí es irrepetible, que ese para mí es otro superhéroe. O sea, un superhéroe de estos que es el arma del último recurso, que es Azuara. Que eso es impresionante. O sea, ese tipo merecería haber tenido un programa para él solo, pero esto hablaremos después. Continúa con... Pero él mismo dice que no, que él era más soldado de campo. Porque mira, te voy a hilar los dos. Te voy a hilar los dos, porque hay una cosa que dice Azuara en su capítulo extra, que el reporterismo, o sea, los reporteros son los verdaderos periodistas. Y a mí me venía a la cabeza cuando lo escuchaba Gabriel García Márquez, que además de ser un grandísimo escritor, también era periodista y honraba la profesión, ¿no? Y hablaba de que el verdadero arte del periodismo está en el reportaje, ¿no? Que es algo que hoy en día ya prácticamente no se hace o se hace y se aprecia poco porque con el clickbait y con la inmediatez tenemos que dar la noticia corriendo y luego las cosas, los hechos cambian y no se desarrollan. Hay que verlos con el paso del tiempo, ¿no? Para ver qué es lo que ha ocurrido en realidad. Pero para mí, el capítulo del bigote es el extra, o sea, para mí es el capítulo con mayúsculas. Me parece una pasada para empezar porque los técnicos... Porque alguien no sabe quién es el bigote, estamos hablando del bigote que está en la cárcel, el tipo de la corrupción de la Gürtel, ¿no? Creo que es la operación Gürtel la que le mete en la cárcel. Tiene varias... Tiene varias, ¿no? Sí, hay varias. La más conocida. Bueno, a mí me sorprende, absolutamente, y por eso digo que es el capítulo, porque todo lo demás... Yo fui oyente de García, de la morena no me gustaba mucho, yo era más de García también. Fui un poco ajena a esa guerra porque yo decía, ¿qué guerra hay? Si García es único, no hay más. Incluso cuando perdió el liderazgo seguía escuchándolo. El caso es que lo del bigote a mí me sorprende porque lo desconocía absolutamente toda la historia. Entonces, para empezar, es un técnico de sonido implicado en un tema gordísimo a nivel político y dices, ¿esto cómo se come? Y luego, los técnicos de sonido que son fundamentales en la radio. O sea, es que sin ellos no somos nadie. Pero es que además, es que hay un momento en el extra que dice que él es del Atleti y decía, claro, tiene que ser del Atleti. O sea, todo lo que es un medio maldito tiene que ser del Atleti. Pero es que es sobrino de Eugenio Leal. O sea, yo de verdad le decía, no me lo puedo creer. Sí, 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 es verdad, es verdad. Eugenio Leal. Pero es sobrino de Eugenio Leal y de Andrés Pajares. A ver. Doble combo ganador, claro. Sí, a ver, era un as que yo tenía en la manga porque sabía que el dato de que había sido técnico de García era muy desconocido. Aparecía en la bibliografía de García, la que hemos hablado antes, pero de pasada, en apenas una línea, en un párrafo y yo me quedé con ese dato y dije, joder, podríamos entrevistar y aquí estoy entrevistando a mucha gente en el entorno, en los aledaños, como has dicho tú, de estos dos personajes. No sabía si había sido técnico de la noche de García una noche, ¿sabes? Una noche o igual esporádicamente, algún día, suelto y que igual García ni le conocía, ¿sabes? Y que había quedado ahí como una anécdota. Y bueno, no lo sabía, me puse en contacto con Esteban Urruz Tieta, que es el subdirector del diario El Mundo, es, bueno, es uno de los jefes de investigación, lleva muchos temas de investigación y demás y como estaba el tema de la Gürtel encima de la mesa y yo sabía que él me iba a dar algún consejo de cómo hacerlo. Me puso en contacto con el abogado del Bigotes, con la jefa de prensa de instituciones penitenciarias, Cristina, que ahora creo que ha cambiado de cargo, ya no está, y con la mujer del Bigotes, que fue clave porque con el abogado no tuve nada que hacer, creo que además estaba cambiando de abogado o algo así, ahí no tuve nada que hacer. Pero la mujer del Bigotes habla con él prácticamente todos los días, esa llamada que tienen desde la cárcel pues se la hace a su mujer, ¿no? y la verdad que les gustó. Tenía muchas ganas de hablar del tema García, o sea, la propuesta era hablar solo de García y yo llevaba una grabadora y hablábamos solo de García, no había ni vídeo, ni cosas espectaculares, ni nada por el estilo. De hecho, no tengo una imagen de no pude entrar ni móvil ni nada por el estilo en la cárcel, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí la mujer de García, la mujer de García, la mujer del Bigotes se puso en contacto con él, dijo que sí y en instituciones penitenciarias me dijeron algo que yo no lo sabía que es como conseguir una entrevista con un preso y es que la tiene que pedir el preso, ¿vale? Y cuando se emitió y se publicó no lo sabía nadie, o sea, no lo sabía nadie, lo sabía lo sabía el Bigotes, la mujer del Bigotes, Cristina de instituciones penitenciarias y nadie más, y nadie más, o sea, nadie sabía que que yo jugué un poco ahí con ¿a quién voy a entrevistar? No vais a creer a quién voy a entrevistar y tal, la gente me decía bueno, ¿será García de la Morena? Pero es un personajazo, además, supongo que él estaría estaría contento de que la entrevista fuera de algo no relacionado con lo suyo, ¿no? Él no había dado ninguna entrevista en el tiempo que llevaba en la cárcel, en cuatro años. yo me aproveché un poco porque en los dos primeros años creo que no le dejaron por un tema, no sé cómo funciona el tema de la cárcel, de cómo, bueno, no lo sé, lo desconozco, pero creo que estaba en un régimen en el que no se podían ese tipo de visitas mediáticas o cosas así, ¿no? Y luego, cuando más o menos estaban abriendo la puerta, llegó la pandemia y claro, en una cárcel, si las cárceles ya son cerradas, lo normal es que se cierren más y me encontré con un personaje, pues, o sea, un auténtico regalo para un periodista y para un reportero. Mira, yo no voy a juzgarle, bueno, ya está juzgado y condenado, ¿no? O sea, ya, 12 años por un delito de pasta, 12 años. A ver, él, fíjate lo que me decía, esto me lo dijo off the record y supongo que lo puedo contar aquí y no creo que sea la primera vez que lo haya contado él. Estoy en la cárcel por pagarle unos trajes a Francisco Camps, que era el presidente de la Generalitat Valenciana. Si le llego a disparar, ya estaría libre, me decía. Ya estaría libre. El entrenador de, para que tengas una idea, el entrenador del bigote es en la cárcel, según me contó, era un sicario, es un sicario. Un sicario real. Estar en la cárcel condenado por ser sicario, es decir, por haber recibido dinero para matar gente. Y este sicario le preguntaba ¿qué haces tú? O sea, ¿qué has hecho para estar en la cárcel? Para estar 12 años condenado en la cárcel, ¿no? O sea que la cárcel es un sitio muy extraño, y muy extraño y muy difícil de comprender si no has estado ahí, no como yo que estuve cuatro horas, sino si no has estado ahí durante un tiempo y no es, evidentemente, no es nada recomendable. Creo que el único comentario negativo que ha recibido saludos cordiales, comentario digo de, o sea, un tuit o un comentario, fue en la página de marca.com cuando salió el extra del bigotes, que uno puso ¡eh, ya están blanqueando aquí al personaje! Y yo pensé, blanqueando, si está en la cárcel, o sea, que se va a comer 12 años, se va a comer 12 años, o bueno, igual probablemente por buena conducta y tal, pero, pero, es decir, no es, blanquear sería cuando alguien ya, ya lo que ha hecho ya está pagando. ¿Es el único comentario negativo que ha recibido, Pablo? Que yo haya leído, sí, que yo haya leído, sí. Me lo creo. Quería preguntarte, porque ya es que estamos hablando del código penal de una frase que dice y que repite varias veces Azuara, que los dos únicos límites que tiene el periodismo es el diccionario y el código penal, porque así ya usamos las dos extras, ¿no? El de Azuara y el del bigotes. ¿Crees que de verdad estamos, porque aquí en el Cultura Rojo y Blanco tú no lo ves habitualmente, pero nos dan cera los periodistas que no te imaginan. Mucho, mucho. Y a marca igual, o sea, yo ya me he limpiado porque ya me he cansado de defender. Bueno, es normal. Yo esto lo veo dentro del podcast. Ahora, por alusiones, hablo yo después. Pero no, yo quería preguntarte que si crees que este tipo de podcast, que por cierto no ha ganado un Ondas este podcast, Pablo ya tiene un Ondas, pero este podcast no lo tiene y yo creo que lo merecía. Debería tenerlo. Sí, debería de haberse lo llevado. Yo me sorprendí. O sea, yo para mí, eso sí que fue una sorpresa, que no te llevaras el Ondas. Bueno, déjame decir que estirando el chicle y de forma semanal también son muy buenos podcasts. Muy buenos. Diferentes, completamente distintos al concepto de reportaje que tenemos en Saludos Cordiales, pero que han movido muchísimas cosas este año. Claro, este es un poco el rollo. Yo conozco más, soy oyente de estirando el chicle, no tanto de forma semanal, pero yo creo también ellas se lo merecen mucho. Sí, yo no digo que ellas no se lo merezcan. El problema es que yo digo que este podcast que está en radiofónico sí se merecía un Ondas. Eso, yo creo que es como el balón de oro. Como el balón de oro no es posible comparar un portero con un delantero, con un defensa. Es que no, pero... Claro, al final hay uno, este podcast, pues, a ver, no lo hago para ganar premios, evidentemente, porque de hecho no os voy a presentar a muchos más. Es que yo como guionista y como director de cine, que es lo que soy en el fondo... Yo quiero un Goya. Quiero un Goya. Sí, efectivamente. Lo sé, lo sé. Joder, es que está muy bien contado, tío. Sabes, es que la gracia que tiene es que no es un podcast que se cuente cronológicamente, pero se entiende la historia de principio a fin y eso es muy difícil. Es que eso es dificilísimo. Eso es una artesanía en la escritura prodigiosa, ¿sabes? Que es realmente lo que me engancha porque reportajes radiofónicos no los hemos descubierto ahora, los hay desde hace muchísimos años. Y buenísimos, ¿eh? Y buenísimos, y buenísimos. Y yo tengo unos recuerdos, unos reportajes en Radio Nacional con ese sonido cálido que tenía Radio Nacional 1, ¿sabes? Casi antes de la FM. Yo soy mayor. Pero, joder, la novedad, lo que yo encuentro de nuevo o de sorprendente es qué bien está contada toda la historia sin necesidad de que cada capítulo nos lleve a una época, a unos años determinados, ¿sabes? Y eso es mérito tuyo y eso es lo que a mí me flipa del proyecto. Un poco me lo encontré. A ver, yo he hecho muchos reportajes a lo largo de los 20 años que llevo en Radio Marca y para este fui... Yo creo que para un reportaje hice esto. Ah, pues mira, yo creo que para otro reportaje hice esto. Entonces fui, digamos, ha sido un compendio de toda la experiencia que he tenido. Por ejemplo, me gusta mucho el comienzo del segundo episodio, el de La Casa de Futre, que yo no digo nada. Hay una música así como de tensión y aparecen Alcalá, Ángel Rodríguez y Pipi. Ellos mismos contando y los escuchas a los tres que estaban grabados, además, en diferentes días y diferentes momentos y te vas haciendo una idea de cómo, de lo que estaba pasando en el salón de La Casa de Futre, ¿no? Hasta aquí era el comienzo. Y el episodio de La Vuelta, que no hemos hablado de él, o sea, es maravilloso, o sea, te pones, al final es un poco más narrativo, más descriptivo de cómo hacían las cosas, pero es que hay mucha gente que yo conozco que le he dicho escúchate esto, que no tenían idea de que las cosas se hacían así, no sabían que había que llegar al primer bar para establecer la conexión y llamar por teléfono. Eso es un descubrimiento casi de arqueología de la radio y eso es fascinante. Precisamente hay una cosa que hace justo al final, que a mí, yo tengo que confesarlo, el final de Queden con Dios de ese capítulo, o sea, a mí se me cayó un lagrimón, pero gordísimo, porque lo terminas con Gozalo, con las palabras de Gozalo que le estaba comentando a Ateno, que yo le recuerdo con muchísimo cariño, porque cuando le ficharon para Radio Marca, era como que decíamos, pero bien, si viene un dinosaurio con lo joven que es esta radio, que viene este señor ya ha pasado de vueltas y recuerdo que nos ganó a todos en una semana, o sea, yo estaba absolutamente alucinada de que tuviera un espíritu tan joven y estuviera tan dispuesto a aprender y a ofrecernos también todo lo que nos ofreció, de hecho, el estudio principal de Radio Marca se lleva a su nombre, pero es que ese final, lo pensaste, tenías claro también que lo ibas a hacer así, porque estaba hablando, Teno, de que en todo el podcast se explica cómo era la radio entonces y cómo era esa rivalidad entre García y de la Morena, pero es que ese final es un paseo por toda la radio de aquellos años 90 que para mí es una radio irrepetible y es una radio que a mí me enamoró, claro, y por eso yo creo que estoy haciendo radio. Pues a mí también me pasó y yo no sé si se iba a ver como que lo metía con calzador, pero quería hacerse homenaje, quería hacerse homenaje a la radio, porque además habían ido apareciendo a lo largo del podcast, había aparecido ya Luz del Olmo, había aparecido Gabilón, había aparecido Carlos Pumares y decir, oye, pues vamos a hacer aquí un Megamix, ¿no? Me habría gustado, fíjate, casi empecé a preparar el Megamix mucho antes que igual que el segundo o que el primer episodio, o sea, tenía muy claro que ese iba a ser el final. Bueno, no es el final de todo porque luego hay un refinal, ¿no? con, no voy a decir el nombre por si alguien todavía no lo ha escuchado y para jugar un poco con esa sorpresa, pero todavía no lo había conseguido ese final, entonces dije, bueno, si no lo tengo, voy a hacer aquí una remezcla de sonidos antiguos y tal, y voy a acabar con ello. También me costó, Natalia, me costó encontrar sonidos de la época y mujeres, y mujeres que, que, que fueran relevantes, había muy pocas, estaban las grandes de toda la vida, pero en realidad son muy pocas, ¿no? En comparación con ellos. Dos outsiders que aparecen que son Azuara y Pumares, ¿no? O sea, es que tú fíjate de los personajes que coinciden en la misma época, ¿no? O sea, que es acojonante, o sea, está José María García, que es que le come el programa a Pumares, que es que eso era un descojono, porque yo a mí lo que más gracia me hacía era ver el cabreo que tenía Pumares cuando empezaba el programa y la había comido hora y media, ¿sabes? Es que no le daba tiempo a nada. Estaba Azuara, que es lo que te digo, es como, es un tipo que si él hubiera querido, yo estoy seguro de que hubiera tenido, hubiera sido el tercero en Discordia. O sea, si hubiera tenido una plataforma, un altavoz... Pero a él nunca le gustó, ¿eh? No le gustó, pero hubiera podido. Mira, yo me he encontrado con un personaje también, igual que el Bigotes, evidentemente, no en otro aspecto, pero muy entrañable, que se ha portado muy bien conmigo, que yo no le conocía de nada, me dieron su teléfono, insistí durante tres semanas porque estaba enfermo, tenía laringitis o algo así en la garganta y no podía hablar. Y a la tercera vez que le llamé, no sé cómo le pillé, pero estuvimos una hora hablando y de ahí salió toda la conversación. O sea, la hora que prácticamente es el extra, dice algunas cosas, pero prácticamente es la conversación completa. Sí que me llama la atención de Azuara y también de Clemente, curiosamente, que se cuenta que yo tampoco lo sabía, que habían sido muy buenos amigos, pero amigos, según me cuentan, fraternales en un momento dado, es que mientras García y De La Morena se reconcilian, Javi Clemente y Azuara siguen en la guerra. O sea, han pasado 20 años y ellos siguen en el mismo eje. O sea, siguen Clemente pro García, Azuara pro De La Morena o pro De La Morena o anti García, no lo sé muy bien, pero es como, y esto también apareció en otra entrevista, es como los, se hizo muy famoso una leyenda de los soldados japoneses que estaban en mitad de la selva y que años después de acabar la guerra seguían pensando, como estaban aislados, seguían pensando que la guerra seguía, ¿no? Bueno, que es un hecho real, que hubo un tipo que se rindió en los años 70, tal vez, cuando se encontraron en una isla, era un viejecito que seguía pensando que la guerra existía. Pues, esa figura me recuerda un poco a Clemente y a Azuara, ¿no? Que siguen, siguen en la guerra de los 90 mientras los comandantes en jefe ya se han reconciliado y ya no piensan para nada en aquella guerra e incluso se arrepiéntete. Ahora que dice esto de Clemente, yo creo que ahí sí que, ahí yo creo que sí que se trespasaron todos los límites, quizá, ¿no? O hasta que una especie de conato... Fue el momento de mayor tensión. Yo creo que sí, ¿no? Sin duda. Y lo intento reflejar en esa noche de la Eurocopa, de los cuartos de final ante Rumanía con la victoria de España y que García lee el acta. El acta de un partido de Fútbol Sala de las dos redacciones. Bueno, ni siquiera eran las dos redacciones, era Canal Plus contra Cadena Ser, pero como se había liado en el partido, lee el acta como si fuera un arma arrojadiza, ¿no? Contra... A ver, me resulta... Bueno, yo había oído lo del acta. Yo sabía que una vez leyó un acta, ¿vale? Cuando empecé a escribir el guión. Pero no tenía ni idea de cuándo había sido ni por qué. Yo pensé que igual había sido lo lógico, pues el día que se celebra el partido, se lía y por la noche lo lee. Pero no. Claro, García se lo guarda para tres meses después, justo en el momento en el que Clemente se le va la pinza y golpea a Gallego. Entonces, es verdad que Clemente ahí está en los focos de todo el mundo. Pues García saca la artillería pesada del acta para que veáis quiénes son estos y tal. Todo el mundo me había hablado del acta. Yo no tenía el sonido. Yo no tenía el sonido. Iba a hacer ahí una pieza, iba a pasar desapercibida, pero de repente, mira, lo voy a decir, me llamó Felipe del Campo un domingo. Oye, me ha encantado el primer episodio de Saludos Cordiales. Oye, por cierto, ¿sabes que yo tengo una cinta en la que lee un acta? Y no me lo podía creer. O sea, no me lo podía creer. Es que de repente dije, no me digas, he preguntado a todos por esto. He preguntado a Lama, he preguntado a Paco González, he preguntado a Pipi, he preguntado a todos los que habían estado en aquel partido, a David Alonso, a todos les he preguntado por el acta. Es un partido de la Liga de Medios. Es un partido de la Liga de Medios. Y que se surran. Es un acta de un partido de la Liga de Medios. Pero que se estuvieron atizando en aquel partido. Y se surran unos con otros. Y ese sonido, ese sonido de la lectura del acta de García es la primera vez que se escucha. Es la primera vez que se escucha fuera de... O sea, no está en YouTube, no está en ningún sitio. Ahora está... Tenía Felipe. Y lo tenía Felipe en una cinta guardada porque creo que me dijo que tenía un examen al día siguiente y entonces, como quería escuchar los dos programas, los grabó. No sé qué, porque España sí había clasificado. Una cosa súper extraña y que guardaba la cinta. Han pasado 25 años, era el 96. La Eurocopa del 96. Perdona, la última por mi parte. ¿Te ha dicho alguien que no? ¿Alguien que has llamado para... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quieres que te los diga? Bueno, si quieres decir los tuyos, no te los voy a preguntar, pero... Bueno, a ver, no todos dijeron que no de primeras. O sea, no todos fue el mismo no. Pero a mí me habría gustado entrevistar y no pudo ser por diferentes razones. Ya te digo que no... A veces fueron calendarios y más. Pero me habría gustado entrevistar a Roberto Gómez, me hubiera gustado entrevistar a Alfredo Martínez, me hubiera gustado entrevistar a Fermín Cacho, pero bueno, Fermín Cacho ni siquiera respondió. Perico Delgado me dijo que no para el episodio de la Vuelta. Miguel Indurain también me dijo que no para el episodio de la Vuelta. Manu Carreño y Manolete también me dijeron que no. Juanma Castaño me dijo que sí, pero creo que estaba en aquellos momentos con el tema de la grabación de Masterchef y estaba muy liado. Pero al no tener a Manu Carreño, la verdad que la figura... A mí me gustaba tener un bloque con los dos. Entonces, se me caía un poco. Y bueno, pues yo creo que esos son los nombres más o menos que a mí me hubiera gustado tener y que no he tenido. Desde luego yo eso. Quería agradecerte el regalo que nos has hecho a todos los que fuimos oyentes y los que amamos la radio por lo que te decía de esa parte final del último capítulo. Y por favor, recomendarle a todos los que estén viendo esta entrevista que lo escuchen con atención porque es una pasada y es un auténtico regalo. Como dice Natalia, es que la Leti está muy presente. Está muy presente. Y bien tratado que también esto... Bueno, a ver, yo creo que tampoco se podría tratar bien o mal. Era un poco reflejar la época. No, bien, bien, pero que está bien. Y después esto, este podcast es eso, lo que tú acabas de decir, un reflejo de una época. Es parte de la historia de España. Yo creo que lo que habló con Gabilondo al comienzo del último episodio es que la radio, como ningún otro medio, refleja exactamente cómo es la sociedad. Incluso ahora mismo. Y la ha vertebrado, sobre todo en esa época. Sí, pero en aquella época que no había evidentemente internet y redes sociales, pues quizá por eso precisamente surgían las estrellas de la radio. Pero en una época convulsa, en una época, como dice Paco González, que lo que era brutal entonces ahora parece terrorista. Y creo que ahora, y para mal, la radio también está reflejando lo mismo. O sea, ahora estamos en una época de lo políticamente correcto, de que nadie quiere... Técnicamente seguro que es mejor la radio de ahora. Técnicamente se oye mejor, tiene mejor sonido, pero creo que le falta la valentía que tenía la radio de aquella época y también los comunicadores, porque hay muy pocos comunicadores como aquellos, o por lo menos desde mi punto de vista. Yo no lo viví, bueno, lo viví, era muy pequeño, pero a mí me da la sensación de que en los 80 y los 90, después de 40 años de dictadura, como que teníamos que conocer un poco como el adolescente, ¿no? Que sale hasta las 3 de la mañana que tiene que conocer sus límites, ¿no? ¿Cuántas cervezas voy a aguantar? Pero pasó con todo. Las entrevistas de García y de La Morena eran un poco de cuántas cervezas voy a aguantar. Pero pasó con todo, pasó con la radio, pasó con la música, pasó con el cine, todo fue un bonito. Había que probar. Había que probar. No sabes dónde está el límite hasta que no lo superas. Claro, claro. Ahora ya creo que no sé si para bien o para mal, parece que para bien, aunque se echa de menos, como siempre, la juventud, creo que ya tenemos claro cuáles son los límites, ¿no? Dónde están los límites o más o menos dónde están los límites y por eso nos llevamos las manos a la cabeza cuando os quitamos cosas del pasado. Oye, Pablo, pues nada, muchísimas gracias, de verdad, que ha sido un placer estar aquí. Yo, simplemente por cerrar, si es verdad que nosotros nos metemos mucho con la prensa deportiva, es cierto, lo admitimos y... No, no, escúchame, escúchame, lo merecemos. No, no, pero a ver, nosotros nos metemos o por lo menos yo. Pero no solo escucho, sino he hecho programas, he hecho programas a veces que me sonrojo. Antes me tocó hacer la época de las tertulias y demás y yo intentaba que de alguna manera no tenía en la cabeza venga, hay que ser equitativo, justo, honesto, pero es complicado porque al final la gente responde a unos impulsos muy básicos. Y pues dices, venga, ¿qué hago aquí? ¿Cuatro catedráticos o cuatro gañanes? Claro, si el problema no es ni del periodismo deportivo, ni de la prensa deportiva, ni de los periodistas. Evidentemente no es de los periodistas, eso lo tengo clarísimo. Yo, mi punto de vista es que nosotros siempre hacemos pues eso, a la red y le tratan mal, no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán, siempre estamos quejando en esa historia, pero realmente lo que ocurre es que cuando un medio de comunicación tiene que sobrevivir, tiene que ver qué cuota de mercado tiene y se dirige al número mayoritario de esa cuota de mercado y estamos presos de que los periódicos son independientes pero no son independientes económicamente y ese es el problema. Conjugar eso es la sabiduría y el equilibrio que tiene que tener un medio, pero es que no siempre es fácil de hacer. ¿Esto quiere decir que vamos a dejar de protestar por entenderlo? Pues no, ni mucho menos seguiremos preguntando, ¿sabes? Claro, porque estáis casi, casi iba a decir en el derecho, en la obligación. Claro, eso es lo que yo digo. Como aficionados del Atlético de Madrid y levantar la mano y decir, eh, que aquí... Eso es, eso es. Siempre con respeto y sin faltar a nadie, ¿sabes? Pero si yo tengo que decir que ha habido 17 horas de atención a Vinicius y tres a Joan Félix, pues se dice. Creo que Pablo se ha ido. No, no, estoy aquí. Ah, que se ha apagado la cámara. Se apagó, se apagó. Bueno, pues eso, que sí, que simplemente somos como un poco la mosca cojonera del Pepito Grillo para que, coño, es que si no, ya sería la bomba, ¿sabes? O sea, que si no estuviéramos ahí dando un poco por culo, la verdad es que las cosas, pues igual todavía iban peor. Un poco, dice. Esto es una cosa que nos pega. A Natalia la tengo muy enfadada, pero bueno, yo creo que con buenas mañas la volveré a traer a mi terreno otra vez. En fin, no sé, a lo mejor. Muy bien, cuida a Natalia. Que sí, que sí, ella sabe que la cuido mucho. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias. Saludos cordiales que los que no lo habéis escuchado, que no sé qué hacéis perdiendo el tiempo viendo otras cosas. Escucharos esto y veréis cómo mola, de verdad. Que mucha envidia de haber hecho esto tan bueno. Y oye, luego me lo pueden hacer saber en redes sociales, soy arroba el speaker en Twitter, por ejemplo. Eso es. Y que me lo hagan saber porque realmente me hace mucha ilusión. Recibí cuando se fueron publicando una avalancha de mensajes si no puedo responder a todos. Pero bueno, luego esto es como los cumpleaños, va respondiendo con el paso del tiempo y poco a poco. Me gusta mucho preguntar además a la gente qué es lo que más le ha gustado, le ha llamado la atención, qué es lo que más le ha sorprendido. Así que bueno. Muy bien. Pues aquí lo único que te vamos a pedir es el contacto de Pumares porque estoy loco por tenerle en este programa porque de verdad que para mí eso sí que es un mito de mi juventud. Ya me da igual José Ramón de la Morena García me da lo mismo, pero Pumares, por Dios, qué tipo más gracioso. las noches de risa que me he podido pasar yo con ese señor y esos programas tan estupendos. El monolito, un especial cada año, cada temporada. Una cosa maravillosa. Vosotros que sois muy jóvenes y no lo habéis escuchado, pero eso era increíble. Un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Y hablando de grandes rivalidades, Ennio nos trae su sección de la semana, las rivalidades musicales más famosas de la historia. Cuando se habla de grandes rivalidades en el mundo de la música, lo primero que suele aparecer es aquella rivalidad que hubo presuntamente entre los Beatles y los Rolling Stones. Digo presuntamente porque a mí no me parece que fuese real. La relación entre los miembros de los grupos fue buena, colaboraron un montón de veces, y yo lo único que he escuchado han sido palabras de elogio de unos y de otros. Así que vamos a dedicarnos a otro tipo de rivalidades quizá menos conocidas. Y no, no me refiero a la pelea entre Oasis y Blue, que para mí entra en una categoría muy parecida y que fue fruto de esa prensa del entretenimiento a la que tan acostumbrados estamos desgraciadamente los aficionados al fútbol. Vayamos a un par de cosas algo más sutiles. ¿Qué Morrissey, uno de los líderes de la banda británica Smiths, es un tío peculiar, lo sabe todo el mundo? ¿Que no tiene problema en meterse en charcos que nadie le ha pedido? También. De hecho, una vez, en una entrevista, y no sé muy bien a cuento de qué, le preguntaron qué opinaba de otra banda británica, de The Cure. Y él dijo, con la sutileza que le caracteriza, dijo que el mayor mérito de la banda era haber llevado el concepto de música de mierda a una nueva dimensión. Al principio, Robert Smith, el carismático líder de The Cure, no quiso entrar al trapo, pero la pertinaz insistencia de Morrissey en la provocación y también la insistencia de los periodistas por buscar carnaza, acabaron casi obligándolo a calificar a su colega. Y lo hizo diciendo de Morrissey que era un payaso gordo y que se presentaba en público aquí. Ninguno de los dos quiso andar mucho más en esa rivalidad, aunque más por desprecio que por un sentido de pacificar la situación. Pero sí que se seguieron lanzando pollitas y a mí me hizo mucha gracia una vez que escuché a Robert Smith decir que cada vez que él oía a Morrissey hablar de su vinculación con el movimiento, con el activismo vegetariano, que a él le entraban ganas de comerse un filete y que de hecho que es lo que hacía. Otra de las rivalidades menos conocidas que yo recuerdo fue la que tuvieron en Estados Unidos dos bandas como Pavement y los Smashing Pumpkins. Pavement era una banda californiana liderada por Stephen Balmose que era una de las que a principios de los 90 lideraba en esa parte del mundo el movimiento independiente, eso que se llamó Noise, Low Fee, la época pre-grunge y bueno, ellos en su activismo intelectual sacaron una canción que se llamaba Range Life en la que acusaron explícitamente a los Smashing Pumpkins de haber prostituido un poco el espíritu ese independiente, alternativo, rebelde para llevarlo al consumo de masas, para hacerlo mainstream. Billy Corgan, que es el cantante de los Smashing Pumpkins que es un tío muy peculiar también, lejos de intelectualizar la disputa como por ejemplo hizo John Lennon y Paul McCartney que se contestaban pullas a través de canciones, él no, él decidió tirar precisamente aquello de lo que le estaban acusando de estrella del rock and roll mainstream y lo que hizo fue utilizar su poder para impedir que Pavement tocase en el Lollapalooza de aquel año. Lollapalooza es un festival de música muy importante que hay en Estados Unidos y él consiguió que Pavement no tocase. De hecho, consiguió que no tocase no solo en ese festival sino en algunos otros y tampoco saliese en programas de televisión o en revistas. Pero como todo esto tiene poco que ver con el fútbol, voy a terminar con un par de ejemplos de cómo las rivalidades reales futbolísticas se trasladan sin querer al interior de las bandas de música. Una cosa que yo he vivido en mis propias carnes. Me hizo gracia, por ejemplo, escuchar una vez a Francis Healy, el cantante de Travis, la banda escocesa, hablar de lo mal que llevaban los derbys de Glasgow. Sabéis que hay una rivalidad ahí terrible entre el Celtic y los Rangers y resulta que él es un es aficionado, dice que por genética, por familia es aficionado al Celtic y el resto de la banda son aficionados a los Rangers. Me despido con esto que está sonando, que es una canción que aparece en un recopilatorio del sello discográfico Siesta, es un sello madrileño. El recopilatorio se titula Derby y en la portada, si lo veis, aparece en dos sillones, en uno hay una camiseta de lo que parece que es el Real Madrid unas botas y esto es debido a que los dueños del sello uno es aficionado a la Leti y otro es aficionado a Madrid y quería hacer a modo de broma un poco reflejando lo que es la rivalidad interna del sello a la hora de descubrir o de publicar bandas y que tiene que ver con esa rivalidad diaria que tienen por su aficionado futbolística. Y eso es todo. Hasta la siguiente entrega. Muy buenas. Juan Encantelar nos trae también su sección hablando de una rivalidad futbolera en una isla en la que solamente hay dos equipos. Curioso, ¿verdad? Pues mirad, mirad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos pide Teno que hablemos sobre grandes rivalidades en esta ocasión para el podcast y yo voy a hablar de una liga en la que la rivalidad es máxima porque no les queda otra. Es creo que la única liga del mundo en la que solamente hay dos equipos. Estoy hablando de las Islas Orlingas llamadas en inglés las Isles of Chile o algo así. ¿Dónde están las Islas Orlingas? Pues tú miras el Reino Unido abajo a la izquierda. Eso es el este, eso es el este. Me da igual. Abajo a la izquierda y son un montón de islas como cinco islas y un montón de islotes de peñotes historias como cuando rascas el pan cuando se te ha quedado duro se quedan todas las hormigas encima de la mesa. Pues algo así es y ¿por qué hay rivalidad? Porque solamente hay dos equipos en esa liga. Se llaman los Garrison Gunners y los Wolfpack Wanderers. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Juegan un partido solamente entre ellos? ¿Un par de ellos a lo largo del año? No. Juegan durante todo el año un montón de veces. Tienen una liga de 17 partidos. Tienen una copa de tres partidos que la gana el mejor de esos tres partidos. Tienen hasta la Supercopa. ¿Quién la jugará? ¿Quién la jugará? Pues el de siempre, realmente. Tienen copa de la liga. Tienen hasta una copa Wholesalers o algo así que se juega a un partido en la última jornada justo al final del campeonato. Es decir, tienen un partido especial que es que juegan contra el equipo de Saint Eves que se llama The Slaters o algo así que es la localidad más cercana del continente que tienen. El equipo más cercano del continente que tienen. Es decir, que no se cansan de jugar entre ellos. Pero lo más curioso es que, bueno, rivalidad, pues yo creo que se llevan bien porque al final ellos son los propios jugadores que por supuesto son amateurs los que le pasan el rodillo al campo para que esté bien, los que ponen las porterías, los que arreglan los desperfectos. Y cómo se construyen los equipos. Es decir, pues esto no es una rivalidad de siempre pertenezco al mismo equipo. No. Cada año se va en un pub, se reúnen entre ellos y ahí eligen a los capitanes y luego lo echan como a pares sonones o algo así, como si fuera un recreo constante. Hacen una lista de los jugadores disponibles, alguno de ellos hasta con 70 años. Pero oye, te gusta jugar al fútbol, macho, es una isla de 6 kilómetros cuadrados con 2.000 habitantes aproximadamente. Bueno, déjale jugar al futbolita. Bueno, pues hacen una lista y van eligiendo los capitanes, pues yo me quedo con este, yo me quedo con este. Están los de la camisa roja y los de la camisa amarilla. Y sin más complicaciones, la verdad. Es decir, hay otra de las cosas que me llaman la atención, que es que el árbitro es siempre el mismo, que es un tío que fue árbitro en el continente. Y, bueno, en el continente, joder, en la isla grande, ¿sabes? en el Reino Unido. Y que, bueno, está retirado y el tío pues les arbitra siempre. O sea, ¿tú te imaginas tener una vida en la que siempre a lo mejor jugases contra el Real Madrid y te arbitrases Gil Manzano? O sea, es que podría ser absolutamente demoledor. Pero, bueno, eso es lo que tienen. Y nada, esta gente al final lo pasa bien, que es lo más importante con el tema del fútbol. Y lo que vienen a decir es, hombre, es un poco rollo jugar siempre contra el mismo, pero peor sería no jugar contra nadie. Con lo cual, pues bueno, pues mi aplauso desde aquí. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a la tertulia de Cultura en Rojiblanco. Hoy con invitados, vamos, el auténtico lujazo. Porque, aparte de los ya habituales, de los que se están haciendo ya habituales, porque están en plantilla como es Mónica, que le tengo aquí abajo, Mónica la Contra, que ya recibe en postproducción este sonoro aplauso, que después nunca lo meto, pero yo lo digo siempre. Tenemos a Carlos Actrón, DJ de raza. Ahí está, mírale, efectivamente, un tipo imprescindible en todos los guateques que queráis montar, amigos, después dejaremos el teléfono por si le queréis contratar, que está especializado en todo lo que es la subcultura de todos los frentes, ya sean artísticos o literarios o lo que sea. Gracias, Carlos, por participar y ya eres uno más de aquí de la casa. Yo es que estoy encantado, tío, es que casi sois prácticamente mis ídolos todos. Y es que escúchame una cosa, que es que tú eras muy fan de los Happy Looses, que era el grupo de Enio. Pero, ¿qué me estás contando? Por supuesto, tío, me encanta. Y bueno, es que yo vengo de la eclosión del indie y de todos esos grupos de esa época son los grupos, eso que se dice de los grupos de mi juventud, tal, cuando yo era joven, tal, los grupos de mi vida están justo en esa época cuando salen los Happy Looses y toda la corriente indie y, bueno, Dover, toda esta gente y tal y cual. Así que, fíjate, tío, lo que es para mí estar compartiendo aquí un ratito con este personaje, tío. Anda, que no te esperabas tú estar al recibimiento, ¿eh, Enio? Porque tú venías mohino, tú venías mohino, como siempre. A estas horas, a estas alturas de mi vida escuchar cosas así, ¿sabes? O sea, pues mira, pues me da para quitarme la cara esta de vinagre que dices esto que tengo. Que, por cierto, oye, nos tienen que dar un chándal de ladidas a nosotros, a ti, a mí, tío, porque ellos dos, ¿qué pasa? Bueno, yo llevo una bolera. Bueno, el mío es de falso, Es falso. Sí, porque el de Mónica parecía el de la Juego del Calamar, macho, el chándal que le dan. Para los que no estoy viendo esto y lo estáis escuchando en iVoox o en el resto de las plataformas donde lo escucháis es que Carlos y yo vamos, tíos de rojo, militante y en cambio aquí Mónica lleva un chándal de Juego del Calamar pero clavado, exactamente. Creo que ahora le toca pasar la fase de la cuerda. Ahora te diré cómo va a hacerlo. Y yo también llevo una sudadora verde parduzca y mi daltonismo no me lo, no me engaña. Es negra, pero vamos, no pasa nada. Ah, vale, pues ya la veo verde parduzca y estoy muy mal de la vista, cada vez peor. Bueno, pues este programa está dedicado a las grandes rivalidades porque como habéis visto anteriormente hemos hecho una entrevista con el creador del podcast Saludos Cordiales, es un podcast que hablaba Pablo Juan Arena, que siempre me equivoco al decirlo, muchas gracias por participar, que hablaba de la rivalidad entre José Ramón de la Morena y José María García, que era una cosa brutal hasta qué punto llegaron a implicarse en ese odio personal africano que se tenían uno y el otro. a ellos mismos y a sus equipos que era lo más gracioso. Eso se acompañó con una serie que salió también en Movistar que se llamaba Reyes de la Noche que bueno, trataba de llevar un poco a la pantalla ese ambiente periodístico de aquella época. Pero el caso es que a nosotros nos da, nos provoca para hablar de otras grandes rivalidades y para eso he reunido a este grupo de enormes frikis de la cultura popular que nos vamos a hablar, que van a hablar de ello. Pero bueno, el podcast es maravilloso, este también, pero digo, el podcast que ha generado este episodio que es Saludos Cordiales es maravilloso y Pablo Juan Arena lo ha hecho fenomenal y os iba a preguntar qué recordáis de aquella época, seguid los programas deportivos, o sea, ¿erais fans del larguero o seguís aferrados a José María García y a Super García? Que es que ya solamente el nombre era para decir ¿pero qué tenemos aquí Super García en la hora cero? ¡Qué maravilla! Yo Super García, yo Super García porque además mi hermano trabajaba en Antena 3 en esa época y bueno, pues cuando iba ya a la radio y me presentaba y me lo presentó a tal García, claro, es que era increíble García en ese momento y le escuchaba más, tampoco supongo que no creo que entendiera mucho y tal y ya de la morena ya no le he seguido mucho pero le conocí en la SER cuando estuve trabajando en la SER le conocí y un tipo bastante, un tipo bastante serio y tal pero vamos, no trabajé con él. Con García sí hice algo luego en la Antena 3 Televisión que estuve trabajando allí muchos años, hice algo con él, alguna tertulia, algún programa también bastante serio pero afable pero siempre me acuerdo es que siempre que hablan de la morena me acuerdo un día que terminamos el programa de la radio acabamos a las 10 de la noche y estaba jugando y estaba jugando el Atleti Champions cuando llegamos a la final a la primera final con el Madrid y acabó el partido y teníamos una entrevista luego cuando acabara el programa perdona, terminó el programa y teníamos una entrevista después para grabar con José Mota entonces le dijo Juan Luis a José Mota oye, ¿te importa que veamos el final del partido y cuando acabe el partido grabamos la entrevista y tal? Vale, vale, y en esto apareció por allí de la morena y Manolete y nos fuimos al despacho de la morena a ver la no sé a semifinal o cuarto de final de la morena José Mota Manolete Juan Luis y yo o sea, el momento yo miraba y decía madre mía ahí hay una novela no, pero todo el mundo muy correcto José Mota no interesaba nada Manolete fumando o sea, yo no he visto un tío que fumara más que era encantador que tío más marjísimo y sí, lo recuerdo como un momento cumbre de mi vida prácticamente podríamos decir Era un partido del Atleti Sí, era un partido del Atleti jugábamos es que no me acuerdo contra quién fueron los cuartos de final de la primera Champions Comprobaste que de la morena era del Atleti y entonces eso no Un poco, un poco Dicen que Tampoco exageradamente que es un poco mito que decidió ser del Atleti porque volaba yo no lo sé no tengo porque lo dicen A ver, es que por la edad y tal yo viví esa transición o sea, yo me enamoré de la radio pues en esos años bueno, José María García ya estaba pero yo empecé a escuchar todos los programas deportivos yo me lo trabajaba todo me trabajaba esto del mar en Radio Intercontinental por la mañana Radio Z de los deportes en la SER parrado en la otra o sea, me los escuchaba a todos parrado, es verdad, goles todo, todo que decía periodismo de etiqueta me acuerdo o sea, había un montón de cosas que ahora había la people de goles la people de goles vistos así en perspectiva entonces yo me los también era esa época en la que joder, descubrí algo nuevo y me lo trabajaba todo luego ya fui lógicamente eligiendo pero en ese contexto José María García no es que fuese un programa de deportes es que era macho lo que pasaba ahí tenía trascendencia a todos los niveles que ahí pasaban ministros o sea, es que resolvió una huelga de controladores aéreos en directo macho en un programa de fútbol es que es acojonante o sea, tenía un poder de leche y luego tiene una cosa que la gente o yo no lo he visto muy reflejado por ahí y es que era muy gracioso o sea, había programas que eran muy graciosos o sea, yo recuerdo estar durmiendo en casa de mi abuela pobre mujer que el fútbol le importaba una mierda pero por contentar a su nieto pues poníamos yo la radio por la noche y lo escuchaba yo y lo escuchaba a ella y yo recuerdo una vez que estaba pues esas cosas que hacía José María García que se iba a un pueblo de no sé dónde que había un campo que entraban las ovejas y que el alcalde no dejaba que le había quitado el equipo que no jugaba porque era municipal de esas cosas que no le interesaban a nadie pero que él iba allí montaba el pollo de la hostia y por supuesto le echaba la culpa al alcalde en directo y conseguía en directo que le quitase las ovejas y toda esa mierda y yo recuerdo una noche con esa mierda y mi abuela estaba descojonándose de la risa en la cama al lado porque tenía tenía cierto humor lo que sí que es verdad es que llegó un momento en el que yo creo que José María García murió de éxito debe ser muy difícil navegar en ese yo no sé si murió o le mataron o le mataron ayer vi una entrevista que le han hecho en la 2 que está bastante bien no sé cómo se llama el programa lo vi lo puse y él hablaba o sea contaba que que él se fue por un presidente de un club señorial de Madrid vamos sí sí o sea le invitaron a irse y hubo un presidente con bigote que también que tiene una empresa de construcción un presidente del gobierno con bigote que también decidió que aquello ya no molaba tanto la entrevista es súper interesante y te das cuenta de lo de lo poderoso que era José María García con un programa de deportes efectivamente manejaba la información privilegiada y esa información le llevó a la jubilación prácticamente se le juntó con una enfermedad y tal yo me enganché por edad al larguero antes que a Súper García y recuerdo muchas noches yo lo escuchaba casi o sea yo estaba en el cole tendría 12-13 años y mi abuela escuchaba a Súper García con un casco y yo con otro escuchaba al larguero y me enganché a José Ramón de la Morana pero creo que si o sea con el tiempo me hubiera gustado más García me parece mejor periodista yo a mí me pasó a ver yo empecé escuchando a García claro porque estaba conservando la moneda vino después pero es verdad que llegó un punto en el que era exagerado era tan exagerado el poder que tenía y era tan exagerado la influencia y el que era consciente y lo utilizaba entonces le daba el problema ya tenía una pátina un poco carca en esa época un poquito rancio entonces yo en ese momento cuando hice la transición y me pasé y me arrepiento ahora explico un poco por qué me cambié al otro porque el otro me pareció como más fresco porque era más fresco y tenía una cosa que me gustó y era que los periodistas decían de qué equipo era eso me gustó y luego me gustó también mucho que fuese un programa plural que hubiese varias voces que discutiesen que hubiese diferentes opiniones en antena García era lo que decía García iba a misa y además a mí una cosa de García que no me gustaba era que muchas veces dejaba en evidencia a colaboradores suyos en directo y eso lo hacía mucho la anécdota de Pipi Estrada esa buenísima esa de Pipi a ver Pipi qué está pasando en los banquillos no sé qué pues no alcanzo a ver desde aquí Pipi te están las cámaras viendo y estás sentado en el capo 12 y no estás cerca de banquillos Pipi Estrada con esas tragaderas que tiene el tipo dijo pues aquí a mí me da igual yo fíjate a mí me da una cosa curiosa porque yo escuchaba de pequeño mucho a José María García incluso en la SER cuando empezó en la SER y porque después había un programa que me encantaba que era Medianoche con el mítico Juan Antonio José Ález un programa de OVNIS Iker Jiménez pero de entonces ya quisiera Iker Jiménez haber sido como Ález y después ya pues eso fue Antena 3 y mis padres escuchaban Antena 3 porque sabéis José María García y yo escuchaba Antena 3 y cuando yo tenía un bar ahí en Huertas y en Balasaña venían unos clientes que eran unos tipos muy peculiares una pareja y de repente ahí fue donde empecé a escuchar que él y todos sus amigos habían pasado al larguero y que el larguero era mucho mejor que habían ido un día venía al bar porque habían ido al larguero porque era la primera vez que se quedaba con público y yo creo que eso tuvo mucho tirón el hecho de que el público se sintiera protagonista también porque el programa de García el público ahí ni se le esperaba pero a mí en el fondo me seguía gustando más el estilo de García no por rancio sino porque como decía Moni yo creo que me parecía más periodista me parecía más que tenía esa gracia del colmillo retorcido que el otro era como demasiado compadreo que a mí me llegaba a cansar un poco ese papel de paleta de paleta es un poquito garrulo delante del micro era un personaje más que real sí pero un poco como oyente a veces un poco insultante tío es que está haciendo el programa y de repente Manolo no sé qué uno que está en la pecera y empieza a hablar como si fuera su colega del bar y a mí que me gusta la radio como un poquito más rancia podríamos decir sí que me parecía un poquito y después era muy esa perspectiva de atiza carámbano que era como además se ha importado a mí lo que me perdona Mónica para mí lo malo de García en aquella época es que no tenía filtro y a mí me daba la sensación de que me estaba regañando un señor y sin embargo lo bueno que tiene ahora o lo que me encantó de la entrevista de la entrevista de ayer es que sigue sin tener filtro y habla con una libertad de hecho una de las condiciones para hacer la entrevista era que no le cortara nada claro y quizá eso es el periodismo más auténtico y más bonito y si vamos fíjate a mí lo que me yo de lo que me arrepiento de haberme pasado y haber estado escuchando durante un montón de tiempo a El Larguero después es que tenían la misión única y exclusiva de destrozar a García y esto yo en el momento no me di cuenta no, ninguno yo no me di cuenta pero todo estaba enfocado a dilapidar el programa y eso joder ahora y claro hacían muchas cosas que entonces me hacía gracia pues todo esto que hacía o sea bueno no vamos a repetirlo y no me joder no me me joden no haberme dado cuenta en ese momento de lo que estaban de lo que estaban intentando hacer y que consiguieron ¿sabes? tú fíjate hay otra anécdota también sabéis que yo soy amigo de Fernando Echeverría el tipo que imita José María García en la COPE del grupo Risa yo soy muy amigo de su hermano y de él también que sabéis que es ciego y es un tipo maravilloso y entonces él imita también a José María García que cuenta las malas lenguas él no me la ha querido nunca confirmar pero yo sé que es cierto porque tengo ese pálpito que algunas veces cerraba el programa Fernando ¿en serio? sí decía bueno y José María García ya estaba poniéndose la chaqueta y el abrigo y tal no sé qué y cerraba el programa Fernandito esto él no me lo ha dicho que conste que es una cosa que yo he deducido por conversaciones que he oído no es información esto no es información es opinión pero yo tengo la firme creencia de que más de una vez Fernando Echeverría ha sido el que ha cerrado el programa de José María García diciendo saludos cordiales hasta mañana estoy completamente muy seguro bueno y hablando de esto porque se nos va el tiempo como dice mi socio y amigo de Enio Pepe Bermejo se nos va el vino en Catar tengo aquí preparadas unas cuantas rivalidades pasmosas me ha recordado una televisiva que era ridícula que era la de Crónicas Marcianas contra el Mississippi que también se peleaban hemos hecho 17,5 de audiencia y la gente coño joder que yo una vez me vi alegrándome digo pero yo que hago alegrándome de esta mierda a mí que más me da pero no pasó eso a vosotros tío pero ¿por quién te alegrabas? ¿por quién te alegrabas? ¿por Pepe Navarro o por...? no, por Sardac entonces me ha parecido un programa más fresco y más y yo que sé y salía gente que me parecía brillante en su momento al principio después ya fue ya fue ya fue se sacó la chorra Sardac y dijo me pagan igual pues yo aquí traigo lo que me dé la gana y no pago nada después el tío era el programa ¿vosotros no tenéis la necesidad de tomar siempre partido? yo siempre tengo que ir con uno o con otro yo no pues inevitable claro pero vamos pero en el caso de Sardac en el caso de Sardac y Pepe Navarro os digo que curré dos años con Pepe Navarro indudablemente Sardac cabe ninguna duda ¿no? y ya está no quiero decir más porque es muy fuerte que sí que sí pero bueno pero que yo me sorprendí en mi casa alegrándome porque y lo mejor también durante unos años tomé partido por el grupo Prisa frente a aquella la guerra del fútbol ¿os acordáis? con los decodificadores y después pensaba yo ¿y a mí qué coño más me da? ¿sabes? o sea a mí que claro yo leía al país era un tío absorbido por el universo del monopolio como decía María García y a mí qué cojones me da me da lo mismo tío yo porque me alegro de esto y fue ahí cuando empecé a replantarme muchas cosas y lo defendías en conversaciones y todo sí conmigo se peleaba se peleaba conmigo te peleaba sí porque yo cuando ha dicho Mónica que sí que tú eres un defensor del grupo yo en esto me pongo siempre un poco de perfil o sea yo sí que tengo que tomar partidos sobre todo en cosas deportivas siempre que tengo que tomar no me acuerdo de eso pero cuando hay peleas te explico pero cuando hay peleas así como como universales de esas que todo el mundo toma partido yo normalmente no me gusta ninguna de las dos opciones y me pongo me pasa en política también y cuando hay cosas así como muy obvias y como muy básicas cuando es algo tan básico no me suele molar y yo en ese momento yo te decía digo estás enfermo estás aducido por esa mierda cuando es lo mismo digo es exactamente lo mismo que los otros lo que pasa que te lo están poniendo con colorines y contándote lo que tú quieres escuchar yo era pertinaz vamos como pertinaz como que vamos me voy a ahorrar la cantidad de palabras que me tirabas encima ¿sabes? te llamaría por lo menos que fascista o algo así claro yo era un facha por decirte eso sí sí bueno por eso por otras cosas pero una de las cosas que más gracia me ha hecho fue una vez saliendo del Calderón una pelea que tuvieron Toni o sea Ennio y su hermano Borja que es un tío que es para comérselo a besos o sea no hay o sea no puedes hacerte una idea de lo buen tío que es y de lo mago pero yo jamás la había visto cabreado y se pelearon por Halloween por si había que celebrarlo o no entonces Borja estaba radicalmente en contra o sea pero en contra de una manera tan visceral que era como pues no ya está no pasa nada pues no lo celebramos pero no te lleves un disgusto pero tío que casi llegan a las manos sabes si fue una cosa ridícula así somos así somos yo creo que depende depende de la persona que tengas enfrente defendiendo lo contrario o sea porque hay gente que no te da eso es importante para meter la navaja y otro que es que vas a por él que no puedes entonces depende bastante ya no solo del tema sino claro si tienes uno delante que es un tonto pues a saco a mí me pasa mucho eso yo me sorprendo me sorprendo con determinadas personas que no voy a decir que si ellos defienden que no hay que pegar a los niños yo que los peguen solamente por estar en contra porque no los puedo soportar o sea me jode muchísimo coincidir con esa serie de gente como como el cuento este de de Valdano que siempre mira me jode pero es así un cuento muy brillante que que en un libro que se llama historia de fútbol cuenta que un tipo está en el fútbol y se da cuenta que su torturador es del mismo equipo está gritando el gol con él de su equipo es terrible porque te hermana la pasión por el fútbol este hijo de puta casi te lleva por delante a él y a un montón de gente que se los ha piolado que a qué momento y que bien pillado está ese ese pues que le da mucha pues no lo recuerdo bien me quedé nada más que con esa no sé si lo escribe Valdano sí que está en la recopilación de cuentos de Valdano no sé si lo escribe en ese libro él creo que no escribe ninguno creo que solo escribe el prólogo él lo recopila no lo sé bueno pues revisaré de quién es pero me pareció brutal decir hostia es verdad un tío que se ha llevado por delante a miles de mis amigos a cientos de mis amigos y que a mí casi me mata y resulta que estoy estoy a una fila de darme un abrazo con él porque Boca o River o Racing o el equipo que fuera ha metido un gol hostia que fuerte pues me dejó muy marcado eso y me bueno muy marcado vamos no me dejó muy marcado quiero decir me impresionó la verdad bueno y tengo aquí unas cuantas rivalidades históricas de otras cosas que ahora pasamos a hablar que se nos va el tiempo mirad por ejemplo en el cine hay una famosísima que es la de dos hermanas que se van a matar Olivia de Haviland y Jan Fontaine de hecho cuando Olivia de Haviland se lleva el papel de lo que el viento se llevó antes se lo habían ofrecido a Jan Fontaine y entonces dice y no se lo dieron porque resultó ser demasiado elegante y entonces dijo Jan Fontaine que soy demasiado elegante no hay problema llámen entonces a mi hermana tú fíjate hasta qué punto eran rivales y después una muy famosa la de Beth Davis y Joan Crawford que es así que se llevan a muerte en un famoso rodaje de una película que fue de Baby Jane se llevan tan mal tan mal tan mal que había una escena en la que Beth Davis tenía que arrastrar a Joan Crawford Beth Davis estaba mal de la espalda y ella se lastró con un montón de cantos rodados en el pantalón y en la chanqueta para pesar más y así joderla la espalda hasta ese punto de animadversión se tenían estas tipas del cine pero bueno no solamente en el cine sino que en otros muchos movimientos culturales o artes pues hay peleas tú llevas una camita de oasis son famosas la rivalidad entre Noel y Liam Gallagher hay un vídeo que ahora vas a introducir tú en el que hablo un poco de rivalidades musicales así que no la voy a desvelar ahora pero se me ha olvidado un montón hay un montón más que no he metido me estaba acordando ahora por ejemplo esta mañana se lo he contado a un amigo yo no soy muy heavy se nota pero he crecido rodeado de gente que le ha amado el rock duro entonces yo mi infancia está repleta de camisetas de Metallica y de Medegadez y yo me acuerdo que tenía amigos que unos eran de Metallica otros eran de Medegadez y había una una rivalidad entre ellos que yo nunca entendí hasta que me la explicaron y es muy graciosa y es que el primer guitarrista que tuvo Metallica estamos hablando a finales de los años 80 no sé si habían grabado algo ya o iban a grabar algo estaban por la costa este de Estados Unidos y bueno pues en aquella época de rock and roll exacerbado pues debieron de liar una de la hostia o sea de romper cosas y tal de acabar en la en la en la policía en la cárcel y tal y había uno especialmente virulento que era el guitarrista que no me acordaba como se llama que fíjate que hijos de puta los restos de Metallica dijeron joder con este grupo no nos vamos a poder firmar el contrato este que teníamos apalabrado para el siguiente disco y cogieron y lo echaron de la banda como días antes de grabar bueno pues ese tío fue el que fundó Megadez y fundó Megadez solo para joder a Metallica ¿sabes? para hacerle la competencia ¿sabes? o sea que de ahí llega y bueno cuento algún 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 par de ellas más ahí y también intento contar cómo eso va al fútbol porque a mí me ha pasado vamos yo en mi equipo en mi grupo afortunadamente la gente importante éramos del Atlético de Madrid pero había teníamos la gracia de tener bueno Pepe era del Barça ahora no sé de qué equipo es ahora del Atlético y teníamos a uno a uno del Madrid entonces era eso es una parte que no se conoce pero claro cuando tú vas de gira ese tipo de cosas salen y esas rivales deportivas se trasladan a los a la banda y hay muchas bandas que están que lo llevan eso y me estoy acordando ahora de una que tampoco lo cuento en el vídeo que es no es Megadez Death Leopard Death Leopard tiene el cantante lo fundó el bajista que es un ultra del Sheffield United creo que es y el cantante es un ultra del Sheffield pero nada más que los dos se postulan por esos equipos y salen como figuras míticas defendiendo la bandera de cada equipo porque Sheffield está un poco de capa caída pero son dos equipos míticos de Inglaterra que tienen una rivalidad en Conada también que son las peores las de los equipos que son muy parecidos son las rivalidades peores el Sheffield fue el que el batería perdió un brazo y tocaba con otro brazo ¿no? esa paña y tal bueno y tú Carlos tenías también un montón de cosas de cultura popular también de rivalidades tremendas he estado mirando bueno o sea me lo he tenido que apuntar aquí porque me salían tantas cosas bueno extranjeros hombre la más brutal es la de Notorious Big y Tupac Shakur que estos les mataron o sea no sé si os acordáis uno era representante del rap americano de la costa oeste el otro de la costa oeste empezaron a picarse con primero con rimas y tal pero acabaron bueno acabaron matando primero a Tupac y luego a Notorious Big o sea que para mí me parece ya la enemistad más heavy o sea ya no puede haber más en plan mafioso y tal y luego bueno es que he estado mirando Prince con Michael Jackson Axl Rose con Kurt Cobain Kate Richard con Elton John Paul Simon & Garfunkel que bueno que es también muy conocida bueno Morrissey con Robert Smith de los Cure mogollón pero como a mí lo que me mola es el rollito casposillo Spanish casposillo para mí el momento o sea un momento uno de los momentos míticos es la separación de Bácara porque Bácara fueron bueno el número uno uno de los singles más vendidos de la historia sigue siendo y cuando estaban en Tolo Alto pues grabaron o sea correde de Bácara que eran Maite María Mendiola y Maite no me acuerdo y bueno pues ellas eran íntimas amigas porque se habían hecho muy amigas porque las dos eran bailarinas habían coincidido en televisión española y se habían hecho muy colegas hicieron el grupo súper éxito y tal y en la grabación de un siguiente single no sé dos o tres singles después del Yes Ser I Can Boogie María Mendiola se quejó porque su voz se escuchaba muy baja en la mezcla entonces pidió que quería más mezcla más voz en la mezcla no sé qué bueno acabó aquello en un pifostio el disco se editó con la voz suya más baja denunció a la compañía consiguió que retiraran las copias y desde entonces se dejaron de hablar nunca más se volvieron a hablar incluso se han cruzado en alguna ocasión y han estado a dos metros y no se hablaron y cada una siguió con Bácara por su cuenta efectivamente había dos Bácaras es decir que y a mí me parece mítico muy mítico y luego bueno en la copla pues en la copla imagínate o sea alimentado sobre todo el tema de la copla de las rivalidades en la copla por Encarna Sánchez que aquello era como el sálvame del momento del rollo de la copla entonces Lola Flores con Lola Flores con Isabel Pantoja porque le quitó el novio a su hija y entonces Lola Flores le echó una maldición dicen que le echó una maldición porque fue a verla actuar cuando ya estaba con Paquirri Isabel Pantoja estaba con Paquirri y fueron a verla actuar al Florida Park y entonces claro aquello parecía una ofensa y que haces aquí con el que era el novio de mi hija no sé cuánto le echó unas maldiciones le dijo a partir de ahora te va a empezar a ir muy mal la vida y mira y mira y bueno yo que sé pues con Rafael con Julio Iglesias no lo iba a decir hablando de Rafael es que se me iba a olvidar Rafael y Camilo Sexto hay una Teno y yo conocemos un festival que se hacía y que se sigue haciendo en Galicia en el norte cerca de Ferrero en un sitio el Felipop que lo hacen en Limodre y es un sitio bueno es un sitio fantástico que yo recomiendo que vaya porque es un festival muy pequeñito muy para entendidos pero que lo hacen en una aldea de Galicia donde son eruditos de la música sobre todo todos o sea todo el mundo es erudito de los años 60 a los años 70 se lo saben todo es acojonante entonces yo me acuerdo la primera vez que llegamos allí entramos en un bar por la noche porque íbamos a tocar nos llevaron a cenar y allí todo el mundo nos conocía o sea es el único sitio donde entramos en un bar macho y todo el mundo sabía quiénes éramos porque es acojonante entonces se acerca uno de los organizadores un señor mayor que nosotros un tío así serio se junta es que nunca se me olvidará se hace la barra y le dice a uno de los cuatro nos pregunto dice perdona tú que eres rafaelista o camilista y te tenías que decir y que dijiste y que dijiste yo dije rafaelista dice a tomar por culo y ya no me volvió a hablar macho lo bueno es que había otra facción en el pueblo había otra facción de rafaelistas bueno como nos quedan siete minutos antes de darle paso a Mónica para que nos cuente lo del Paris Saint Germain que también es una buena rivalidad del Paris Saint Germain es que leí el otro día una entrevista con los hermanos Calatrava ojo pongámonos de pie para hablar de los hermanos Calatrava esos son mitos para mí son un mito te lo digo totalmente en serio no me he reído más en mi vida con esos tipos por lo que sea tocaban ellos iban siempre con Peret esto lo leí en el Jotdown Magazine no estamos hablando de Lola sino del Jotdown y entonces hacía muchas ganas con Peret y Peret le dice oye Alfeo le dice llama a Julio Iglesias a decirle que este tío no nos ha pagado que él va a tocar después o sea al día siguiente entonces que que le digas que no paga que es un cabrón que no haga el concierto y entonces Calatrava coge y llama a Julio Iglesias y entonces dice oye mira que soy Manolo Calatrava bueno como se llame Calatrava que tal que mira que quiero hablar con Julio y se oye por ahí Julio que dice no me quiero poner para hablar con ese y dice no que no que no está en este momento y dice ah vale pues dile que mucha suerte para el concierto y le cortó y entonces a tú y no le pagaron pues hijo puta me parece buenísimo pues sí son muy grandes son unos personajes sí bueno Mónica ha publicado ahora una bueno el año pasado hace dos años una biografía el guapo el guapo el guapo publica una biografía de los Calatrava lo digo por si os interesa alguno pero el guapo de antes o el guapo de ahora porque yo creo que el feo de antes ahora es más guapo que el feo de antes sí ahora ha ganado ha ganado el guapo clásico el guapo clásico yo este y el otro para mí está el este y el otro para mí está en las sombras cubres de la cinematografía o sea no se puede tener más cara dura más poca vergüenza nos quedan cuatro minutos Mónica cuenta que ha pasado con el Paris Saint-Germain lo cuento última historia de rivalidades épicas pues resulta bueno prácticamente lo ha confirmado el PSG hay una jugadora que está detenida lleva dos o tres días ya detenida porque resulta que iba con una compañera en el coche se pararon sacaron a la compañera y dos tipos le dieron una paliza con una barra de hierro las piernas y las manos y resulta que se ha descubierto que estos dos matones eran colegas de de su compañera o sea que lo que quería era quitarla del equipo a ponerse ella claro es la que estaba jugando de titular en su posición curiosamente el último partido que fue contra las cervatillas jugó la perpetradora de esta barbaridad de titular porque esta muchacha estaba en el hospital madre mía o sea es una historia para no no será que han filtrado eso porque palmaron 4-0 puede ser para que fuera portada bueno y también he de deciros lo quiero anticipar ya que hay dos bueno hay una noticia que dar y es que resulta que a final de mes o principio del mes que viene ese señor que tengo aquí debajo con gafas de pasta y cascos se convierte en autor va a sacar un libro que se llama bueno es que yo te veo aquí abajo se llama Enio va a sacar un libro se llama Memorias del Calderón lo ha escrito él con sus manitas y su ordenador está muy bonito vais a hallar todo como perras lo queremos leer ya porque está precioso sale a medias entre la editorial de Contexto que ya somos hasta sello editorial y no lo podéis perder os daremos más pistas a lo largo he tenido el honor de que el prólogo lo escriba el hermano de este señor que está aquí que está aquí abajo don Juan Luis Cano efectivamente ahí está que el prólogo el prólogo está bien tampoco es que el tío haya dicho hombre me voy a poner no está bien no hay faltas ni nada es que tiene facilidad tiene facilidad bueno amigos que nos quedamos sin tiempo que no he apagado el zoom de este año oye ¿y la otra noticia qué? no la puedo decir todavía lo diremos en el próximo con tu venta venga adiós hasta luego hola otro en el marcador hurra que buenos hurra que buenos hurra que buenos son hurra oh ah 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 ¡Gracias!